Después de varios meses sin producir melao de caña a escala industrial, el central azucarero Roberto Ramírez Delgado del municipio de Granmense de Niquero retoma las labores fábricas. En esta ocasión la fábrica niquereña inicia procesando alrededor de 600 toneladas de caña. Colapsó el vaso número 3, tuvimos que hacer una reconexión. Tanto la parte del cuadro nos llevó bastante trabajo, pero realmente tuvimos que hacerlo. Le damos vida al sector nuestro y también a los trabajadores que hoy estamos tan comprometidos con el pueblo y con nuestros trabajadores. El suministro de combustible y el consumo de corriente eléctrica de la red nacional son los aspectos que afectan la estabilidad en la producción de melao de caña en el municipio de Granmense de Niquero. Hoy la producción nuestra debe ser estable porque realmente debemos tratar de generar corriente, es decir, sincronizar el turbo porque nadie nos va a permitir trabajar consumiendo la red nacional. Por lo que entonces tenemos un turbo listo que debemos sincronizarlo hoy. Estamos trabajando, estamos pidiéndole al despacho provincial tener autorización para sincronizar, pero debemos probar todo eso hoy. Retomar la producción de melao de caña a escala industrial es una prioridad para los trabajadores azucareros del municipio de Niquero. La situación económica del sector es compleja y se precisa iniciar las labores familiares. La tonelada de melao de caña se comercializa alrededor de 16.000 pesos moneda nacional. Su destino final está previsto para la industria alimentaria, la producción de alimento animal y la obtención de rones y alcoholes del sector azucarero. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.